¿Será que te han querido tanto que yo jamás podré igualarlo? Y explícame el motivo, no solo eso te pide, porque este adiós no está justificado Si yo siempre te di lo mejor de mí Y hoy vuelas de mi vida, haciéndome una herida que no merecí Si yo siempre te di lo mejor de mí Tal vez no fue suficiente, y aunque tú nunca lo aceptes Sabes que siempre fue así No sé, no quiero ni pensarlo Que tú fingías al besarnos Que cuando yo te amaba, tú no sentías nada Y que este tiempo nuestro, no sea un vano Ya sé, que dices ser de nadie Y estar conmigo no te obligo Si ya no estás decidida Y es hoy la despedida Dime mi amor que error he cometido Si yo siempre te di lo mejor de mí Y hoy vuelas de mi vida, haciéndome una herida que no merecí Si yo siempre te di lo mejor de mí Si yo siempre te di lo mejor de mí Tal vez no fue suficiente, y aunque tú nunca lo aceptes Sabes que siempre fue así Sabes que siempre te di lo mejor de mí It's so good to feel Love is all around And all the hurt will give Oh, this is what my heart Gracias por ver el video.